Para Córdoba vamos a tener lluvias dentro de los parámetros normales, salvo el sudeste, sudsudeste y centroeste de Córdoba, los acumulados del día jueves, viernes y sábado van a oscilar entre 87 y 134 milímetros. El resto vamos a tener un promedio en la sierra de Córdoba entre 15 y 37 milímetros y en el norte, noroeste, entre 47 y 66 milímetros y en el sudoeste de Córdoba sobre el sector de la sierra, límite con Salud y La Pampa, entre 35 y 45 milímetros. Pero lo más destacado son los departamentos, Marco Juárez, Unión, San Justo, Juárez-Sermann y Roque Sáenz Peña de mayor milimetraje. Y la otra parte importante de milimetraje será sobre el sector de Santa Fe, sur de Santa Fe y centro, con valores de 187 milímetros de acumulados. ¿Cómo va a ser el invierno, este invierno que viene 2020? Un invierno que vamos a tener, como en los últimos 15 años, va a ser más frío, va a ser más corto, un promedio de 38 a 40, 42 días con heladas, un 18% menos de lo que fue el año pasado. Cada tres frentes polares, cuatro frentes polares, uno viene con nieve en la sierra de Córdoba y en Salud. O sea que va a ser un poquito más intenso, más húmedo, va a llover el invierno y va a dejar el periodo de lluvias entre finales de julio o comienzo de agosto, que es el que menos lluvia vamos a tener. Y a partir de septiembre, la primavera, comienza con lluvia la segunda quincena de septiembre en adelante. La neutralidad estará vigente a partir de julio en adelante en la República Argentina, principalmente en nuestra provincia de Córdoba.